Changa 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 Drapón jeje Drogue en los temas de la música grabada Chacha, 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 chacha. Escucha la nitidez de nuestros agudos. Chacha. Escucha la majestuosidad de nuestros medios. Chacha. Escucha la furia sonica de nuestros bajos. Chacha. 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 Hoy, aquí en la capital de la piraternia, en todo México, en esta noche, mujeres, yo quiero agradecer la invitación de Producciones Roque, que nos invitó a este gran baile tan enorme, con mi gran compadre, hermano César Juárez, fantasma, directamente desde la ciudad de Puebla. Bienvenidos, amigos, en esta noche, estamos muy contentos. Muy a gustos, porque estamos participando en este gran baile tan internacional. Bueno, dígate a la internacional, porque todos los amigos de la piraternia han viajado a todo el mundo a presentar todo el espectáculo de piraternia de Turquete. Vamos iniciándoles en esta noche, yo quiero iniciar con un exitazo, que tiene 4 millones de visitas, y sigue subiendo.